Javier Torres Félix miembro del Cártel de Sinaloa y uno de los principales operadores de Ismael Zambada García. Fue capturado por el ejército mexicano en 2004 en Culiacán después de un enfrentamiento y extraditado a Estados Unidos, donde cumplió siete años de prisión. Habiendo completado su condena, Javier Torres Félix fue liberado en abril de 2013 y deportado de regreso a México. Las autoridades mexicanas lo arrestaron cuando cruzó la frontera de Mexicali por cargos pendientes contra el crimen organizado, el homicidio y el uso ilegal de armas de fuego. Es hermano de José Manuel Torres Félix, el M-1, también un operador de alto rango del Cártel de Sinaloa. El M-1 fue abatido por miembros del ejército mexicano y la DEA en octubre de 2012. Nacido en el estado de Sinaloa, Torres Félix ingresó al narcotráfico en 1990 bajo la tutela del difunto Juan Manuel Salcido UZ, alias El Cochiloco, un narcotraficante del Cártel de Sinaloa. Cuando mataron a su jefe, comenzó a trabajar para Zambada en 1992 y se convirtió en uno de sus asociados más confiables. En 2001, hombres armados del Cártel de Tijuana intentaron matar a Torres Félix, pero finalmente no tuvieron éxito. Cuando no pudieron encontrar su paradero, los pistoleros respondieron matando a 12 habitantes en un rancho conocido como El Cajoncito en su ciudad natal. Según informes de la Procuraduría General de la República, PGR, hombres armados del Cártel de Tijuana intentaron matar a Torres Félix y a su hermano Manuel el 14 de febrero de 2001 en el Limoncito de Alayá, un rancho en el municipio de Cozalá, Sinaloa. Después de no encontrarlos a ambos, los pistoleros buscaron venganza matando a 12 aldeanos del área. Según se informa, el líder del Cártel de Tijuana, Ramón Arellano Félix, ordenó el ataque después de una disputa sobre los envíos de drogas. Más tarde ese año, en octubre, Torres Félix y El Mayo Zambada evitaron la captura del Ejército Mexicano y la PGR. En julio de 2003, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos procesó a El Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla y Torres Félix por conspiración para traficar y distribuir cocaína a los Estados Unidos desde México. Dicha acusación expresó específicamente que desde agosto de 2001 hasta junio de 2002, su organización criminal proporcionó 1.103 kilogramos de cocaína al área de Nueva York, Nueva Jersey, con un valor estimado de dólares americanos 17 millones. 1.770 kilogramos de cocaína al área de Chicago, con un valor estimado de 30 millones de dólares. 23 kilogramos de cocaína para el estado de California, con un valor estimado de dólares americanos 391,000. En el Distrito de Columbia y en el área de Los Ángeles, se presentaron varias otras acusaciones contra Torres Félix por su participación en el tráfico de drogas y la distribución de dinero en nombre del cartel. La acusación de Los Ángeles acusó al capo de la droga de importar y distribuir 5 kilogramos de cocaína y de distribuir millones de dólares para financiar celdas de distribución criminal en la ciudad. Para entonces, el gobierno de los Estados Unidos había identificado a Torres Félix como uno de los principales lugartenientes del Mayo Zambada y como un distribuidor líder de envíos de narcóticos de varias toneladas. El 17 de mayo de 2007, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Torres Félix en virtud de la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, a veces referido simplemente como la Ley Kingpin, por su participación en el tráfico de drogas junto con otros 11 delincuentes internacionales y 6 entidades extranjeras. En la mañana del 27 de enero de 2004, un comando del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, interceptó a Torres Félix en una comunidad rural conocida como La Tula, a las afueras de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Para evitar la captura de su jefe, al menos 30 de los pistoleros de Torres Félix se enfrentaron a los soldados de GAFE cuando el narcotraficante huyó a una de sus muchas casas de seguridad en Culiacán. Pero Torres Félix fue arrestado más tarde en el barrio de Colinas de San Miguel en Culiacán. Esa misma tarde, el ejército transfirió al narcotraficante a la Ciudad de México y lo entregó a la PGR. Antes de su arresto, según el documento del ejército, se recibió una llamada anónima de un hombre que señaló que el JT y su gente estaban en un domicilio de Colinas de San Miguel, ya que un día antes se habían enfrentado en la comunidad del Tule, Culiacán. Llegó a la residencia en la misma Cherokee color blanco en la que huyó de la zona rural Culichi. Al mediodía, los soldados rodearon las calles de Colinas y detuvieron al lugarteniente de Zambada. Iba vestido con ropa deportiva y botas vaqueras, y su aspecto era de un hombre de 45 años. En su mano derecha llevaba una maleta de color negro. En mano de los militares, revisaron la maleta. Brotó una pistola Colt calibre 38 Super, con cachas de pedrería en color blanco, dorado, verde y rojo con figuras de dos gallos, con su cargador abastecido y otros dos de repuesto. Cargaba consigo cuatro teléfonos celulares, uno de ellos satelital, varios envoltorios con cocaína, uno cartera con 2.650 pesos en efectivo, una tarjeta con claves de la Policía Estatal Preventiva, e identificaciones oficiales con nombres falsos. En una de sus muñecas portaba un Rolex Whister perpetual de metal dorado, una cadena de oro rematada con un crucifijo, y un total de 23.750 dólares. Según un alto mando del ejército, en realidad a Javier Torres lo ubicaron rastreando sus constantes llamadas a una mujer identificada como su amante. Se trataba de una jovencita a quien también detuvieron junto con el capo, pero una vez llegando al aeropuerto de Culiacán la dejaron ir. Torres Félix fue encarcelado en reclusorio norte en la Ciudad de México alrededor de las 10 a.m. del 28 de enero de 2004 bajo régimen de aislamiento. Lo mantuvieron bajo estricta seguridad y fue supervisado las 24 horas del día, los siete días de la semana. Aunque inicialmente se planeó ser transferido a una prisión de máxima seguridad como el Centro Federal de Readaptación Social Número. Uno, también conocido como La Palma, debido a su perfil criminal e importancia, Torres Félix estuvo en reclusorio norte durante la mayor parte de su tiempo en prisión. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos recibió informes de inteligencia que decían que Torres Félix había pagado un soborno de 1,2 millones de dólares para escapar de la prisión el 25 de diciembre de 2004. Durante casi tres años, trató de detener su proceso de extradición, pero finalmente no tuvo éxito. El 1 de mayo de 2006, un tribunal federal mexicano aprobó la extradición de Torres Félix a los Estados Unidos, donde se enfrentó a cargos de narcotráfico. El 30 de noviembre de 2006, fue extraditado a McCallen, Texas, en espera de cargos de conspiración para traficar envíos de cocaína de toneladas múltiples a los Estados Unidos desde México. El 9 de septiembre de 2008, fue declarado culpable de los cargos y sentenciado a 126 meses en una prisión federal. Fue encarcelado por primera vez en el Complejo Correccional Federal, ciudad de Yasuo en el estado de Mississippi, pero luego fue transferido a la Institución Correccional Federal, Becley en West Virginia, donde cumplió una condena de seis años. El 12 de abril de 2013 después de completar su condena, Torres Félix fue liberado y deportado a México. Tras cumplir su condena en los Estados Unidos, las autoridades estadounidenses deportaron a Torres Félix a México el 12 de abril de 2013. Cuando cruzó la frontera entre México y Estados Unidos hacia Mexicalí, fue arrestado por las autoridades de Baja California por cargos de crimen organizado, homicidio y por uso ilegal de armamento bajo la ley mexicana. Luego fue trasladado a las instalaciones de la Segunda Región Militar de las Fuerzas Armadas de México en el estado antes de ser presentado al ACEIDO, la División de Investigación del Crimen Organizado de México, en la Ciudad de México. Estuvo bajo custodia durante al menos 70 días. El 3 de junio de 2013, Torres Félix fue transferido al Centro Federal de Readaptación Social nº 11, una prisión de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Tres días después, el narcotraficante fue finalmente transferido a otra prisión de máxima seguridad, el Centro Federal de Readaptación Social nº 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México. En enero de 2014, un juez federal mexicano ordenó a la PGR que definiera la posición legal de Torres Félix en 60 días dado que el narcotraficante recibió una apelación. Javier Torres Félix confesó que conoció a Ismael el Mayo Zambada por allá de los años 80, cuando él formaba parte del Cuerpo de Defensa Rural o Policía Rural que cuidaba los terreros de Cozalá. En 1989 la agrupación policíaca desapareció, y a partir de ahí él y su familia comienzan a dedicarse al cultivo de marihuana en ese municipio serrano. El 12 de abril de 2013, presentado en la CEDO, el JT declaró. Mi función dentro de la organización del Mayo era de seguridad, teniendo a mi mando aproximadamente 20 personas, todas ellas armadas, a las cuales yo les pagaba con dinero que me daba el mismo Mayo. ¿Cuánto le pagaban por ayudarle al Mayo? Era variado al mes o cada dos meses, me daban entre 20, 50 mil y hasta 100 mil dólares. ¿Cuáles son los objetivos o finalidad de la organización delictiva que dirige el Mayo Zambada? Venta de droga, en especial cocaína. ¿Cuánto dinero ganó durante su estancia en la organización delictiva conocida como Cártel de Sinaloa? No tengo idea de cuánto gané, pero logré comprar dos ranchos y mil cabezas de ganado, como un millón y medio de dólares, pero cuando estuve preso, en Estados Unidos, los estuve vendiendo junto con las cabezas de ganado, no contando en la actualidad con inversiones, bienes muebles, ni cuentas bancarias a mi nombre, ni a nombre de mi esposa ni mis hijas. En sus declaraciones al Ministerio Público de la Seido, el JT dijo que el Mayo lo invitó a trabajar a su organización en 1999. En el año de 1999 comencé a trabajar con el Mayo, por invitación de él mismo con la única persona que trabajé fue con él ya que uno no puede servir a dos amos. El Mayo Zambada, dijo, era el mero jefe de la organización y él era el segundo en la estructura, y enseguida estaba Lamberto Verdugo Calderón, a quien en enero de 2009 mató al ejército en un reten ubicado sobre la carretera a San Alona, a la altura de la comunidad del Carrizalejo. ¿Especifique cómo conoció al Mayo? Lo conocí porque somos originarios de la misma ranchería, conociéndolo cuando yo tenía aproximadamente 20 años de edad, teniendo él como 10 años más que yo, y recuerdo que cuando lo conocí él era ganadero, no tenía entonces ningún negocio de narcotraficante, solo era mentado porque tenía ganado, y en ese entonces ya era conocido como el Mayo. Torres Félix señaló que cuando él entró a trabajar con Zambada García la organización estaba en guerra con los hermanos Arellano Félix, a quien identifica como originarios de Badiraguato. Nunca supe por qué se originó el pleito entre las dos organizaciones delictivas, por lo que siempre nos cuidábamos de que los Arellano no nos fueran a matar. Supe que cuando yo entré a trabajar con el Mayo, la guerra ya estaba iniciada y cuando me detuvieron en el 2004 ya no había guerra, ya que no estaban los hermanos. El capo indicó que cuando no trabajaba para Zambada se dedicaba a labores del campo, a sus ranchos de engorda y a sembrar maíz y frijol, que los hombres a su cargo ganaban 500 dólares a la quincena y todos usaban armas largas como AK-47 y AR-15, y que todos se dedicaban a cuidar a Ismael. Cuando se le preguntó si más familiares trabajaban para Zambada, comentó que su hermano Manuel Torres Félix, pero que éste había sido abatido por el ejército en octubre de 2012. Enseguida le pregunta si conocía a una persona, cuyo nombre aparece testado, y respondió que sí, cuando era capitán del ejército lo conoció en su rancho de Cozalá, y que era compadre de su hermano, aunque descartó que fuera agente del Mayo. No creo que estuviera en el cártel, dijo. Javier Torres informó que él fue miembro de la policía rural de Culiacán y que el ejército mexicano le dio a él y a los elementos capacitación para usar armas de fuego. Mi función era cuidar el campo, monte y la sierra, lugar en donde el mismo ejército nos dio entrenamiento y aprendí a usar las armas, manifestó. A Javier Torres, vecino de El Limoncito, la muerte le andaba acechando. Nadie le había visto desde el pasado 14 de febrero, cuando un grupo de 20 sicarios encapuchados irrumpió en esa pequeña aldea de la sierra de Cozalá, en el noroeste de México, y acabó con la vida de 12 personas. Javier no estaba en su rancho de El Cajoncito, próximo a El Limoncito, cuando apareció el comando armado, hacia las 4 de la tarde. Pero alguien tenía que pagar por la audacia del gavillero. Y, como casi siempre, fueron los campesinos, que han dejado de sembrar maíz porque el hambre es más dañino que un par de balazos, los que pagaron los platos rotos. En unos minutos, los pistoleros reunieron a los varones que había en la pequeña aldea, 60 habitantes, y los subieron a la camioneta con la intención de liquidarlos en algún paraje deshabitado. La aparición de un vecino montado a caballo precipitó la tragedia. Las ráfagas de los cuernos de Chivo acabaron en pocos segundos con la vida de 12 de los 15 hombres que se arracimaban en la camioneta. Solo 3 personas sobrevivieron. Crisóforo López, de 57 años, es uno de los 3 supervivientes de la matanza. Los disparos le alcanzaron en la espalda, el glúteo y las manos. Todavía convalesciente, asegura que ha vuelto a nacer. No es para menos. Yo fui a la aldea porque mi compadre Ramón Beltrán, uno de los fallecidos, me había invitado a un cochito, cerdo. Llegaron vestidos de militares, y pensamos que eran del ejército. Dijeron que nos iban a investigar, y saqué la credencial de lector. Piquenle para allá, nos gritaron. Entonces nos echaron arriba del carro y pensé. Ahí la perdimos. Cerré los ojos, me hice el muerto y me dije. Aquí me morí ya. No respiré durante un buen rato. Transcurridos varios años desde la matanza, el Limoncito es ahora una aldea fantasma. Nadie se aventura solo a este poblado, situado a 65 kilómetros de Culiacán, capital del estado, y a 1400 de la Ciudad de México. El Limoncito parece uno de esos pueblos del lejano oeste abandonados a su suerte después de un rifirrafe entre bandas rivales. Dos grandes manchas de sangre indican el lugar donde se perpetró la matanza. Nadie ha recogido todavía los trozos de vidrio de la camioneta, pero no ha faltado tiempo para colocar unas velas con la leyenda divina Providencia y varios crucifijos en la verja de la casa más próxima. Como en el resto de México, la gente de Sinaloa se nutre de una inveterada religiosidad. A pocos kilómetros está Santa Cruz de Alaya. Al paso de los policías judiciales, los vecinos doblan la mirada. Nadie quiere hablar de los secretos de la sierra. Si uno saca colación la siembra de marihuana y amapola, los rostros ajados de los campesinos se tornan en miradas afiladas como el estilete de un bandido. Solo el alcalde, Celso Bustamante, accede a hablar, pausado, midiendo las palabras. Cuando llegué a El Limoncito, todavía estaban los cuerpos en la camioneta. No quise arrimarme a verlos, porque aquí nos conocemos todos. Ellos no tenían problemas con nadie. Valentín y Ramón Beltrán, dos de los fallecidos, eran amigos míos, se dedicaban al campo, no más. Y a Javier, Torres, lo conozco desde que éramos chamaquitos, niños. Nunca se metió en problemas. En la sierra de Cozalá nadie ha hecho nada malo. Pero en sus cerros la marihuana le está comiendo el terreno al maíz y al frijol de toda la vida. En la zona alta de las montañas, los campesinos protegen sus cosechas con rifles R, 15 y cuernos de chivo, armas que se cotizan en el mercado negro a 5 mil pesos. Pero nadie hace nada malo. Solo sobreviven. El JT quedaría libre. Quien fuera el segundo al mando del cártel del Pacífico en Sinaloa, Javier Torres Félix, el JT, ya tiene un pie en la libertad, luego de haber cumplido en Estados Unidos una sentencia de 7 años por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. El JT se encuentra en la cárcel de Almoloya, a la espera de que un juez le dicte la inconstitucionalidad de ser sentenciado dos veces por el mismo delito. La libertad del principal operador en Sinaloa de Elmayo Zambada, podría verificarse este mismo luego de ha llegado a la etapa de sentencia, pero la esperada es una sentencia por un delito por el que ya pagó en Estados Unidos. Torres Félix se encuentra preso en la cárcel federal de Almoloya, desde donde ha escrito a algunos de sus familiares sobre la seguridad de su libertad.